y cinco veinticinco setenta y tres. El Sembrador, compañía para todos. ¿Qué tal, estimados amigos y estimadas amigas? Damos inicio después de catorce días a la segunda temporada de Cantando Junto al Sembrador, cantando junto cada uno de ustedes, nuestros auditores, que ya se han presidentado durante cinco noches, algunos, algunos han ganado, otros han participado, pero no alcanzaron a clasificar, pero aún así continúan las posibilidades. Estamos a punto de iniciar el mes de la patria, estamos a punto de iniciar este mes festivo para nuestra nación, y también queremos seguir cantando junto a cada uno de ustedes, y por nuestra parte, rumbo a los cuarenta años de nuestra emisora. Vamos a ir al local del Máctex, saludando a todos los que se encuentran allá, no tan solo del equipo, sino que también a ustedes, nuestros auditores. Colegas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jordan? Buenas noches y buenas noches, estimados amigos. Ya estamos aquí en el local del Máctex para compartir esta reunión hoy día. Esperamos que sea muy grato para cada uno de ustedes, y que hoy día también parece que no hizo falta la semana de descanso, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cómo estás, Jordan? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que se encuentran acá en el local del Mastí, con un buen aplauso, ¿qué les parece para comenzar la noche con muchas ganas? Como dice Juanino, dimos un descanso. Sí, dimos un descanso, que era justo y necesario. Estamos comenzando esta reunión el día de hoy con dos cosas importantes. Primero, contarles que la jornada del día de hoy, en la primera, vamos a tener tres viernes consecutivos, probablemente la próxima semana no estemos el viernes y no estemos el sábado, se lo vamos a confirmar en la medenía de la semana. Y en ese intentanto, nos vamos a disponer para compartir con ustedes tres espacios. El día de hoy, el próximo día siete u ocho, y el día catorce. Ese día vamos a cerrar para después dar paso a un programa especial que vamos a tener el día diecisiete de septiembre. Eso va a ser el día lunes por la tarde, los vamos a invitar con algunos conjuntos folclóricos que nos van a acompañar y también sin concurso. Ese día es para escuchar las expresiones musicales de ustedes en una especie de peña que queremos organizar aquí en este lugar. Así que estamos más que contentos. El veintiuno, no estamos con ustedes porque es el día del trabajador de la radio y nos vamos a dar una suelta para celebrar ese día como Dios manda, ¿no? Sí, por supuesto, como se debe, Juan Luis. Bueno, también debemos decir que todos los que canten estos días, estos viernes, música folclórica nacional, pasan inmediatamente a la final de diciembre. Claro, lo que nosotros hemos hecho es lo siguiente, hemos hecho la invitación, estamos en septiembre, e igual pueden venir los que canten cualquier tipo de música, pero estamos privilegiando música de artistas chilenos y estamos privilegiando también música folclórica. Si llega alguien a tocar aquí guitarra y a cantar un tema folclórico y no hay nadie más, automáticamente pasa la final de diciembre. Si vienen dos, hacemos la final folclórica el día de hoy y el ganador pasa a diciembre y esto va a ser el día de hoy, el próximo viernes o sábado y el catorce. Y el catorce. Bueno, ¿y qué te parece si comenzamos con música esta noche? Sí, y antes también saludar a todos los que están con nosotros y en una manera muy especial invitar y saludar a nuestro buen amigo de la plaza, ¿no cierto? Sargento Aldea, ahí está la asociación Manuel Rojas y está con todo parte del equipo de su directorio, ahí está también don Carlos a quien saludamos, ¿verdad? Enormemente y a todos quienes forman parte de este grupo. Y a ustedes también de forma muy especial y como dice Martín, vamos a comenzar hoy día con un regalo a Martín. Sí, con un invitado especial para esta noche. Sí, y es especial porque no resulta fácil componer, ¿no cierto? Cantar ya es difícil, pero componer es mucho más difícil. Por supuesto, y también con guitarra. Así es. Así es. Y él, como es chileno y es chillanejo, obvio. Es bueno, por supuesto, obvio. Es bueno. Bueno, ¿qué le parece si presentamos y por supuesto ya dejamos en nuestro escenario a don Andy Sepúlveda. Un aplauso por favor, chiquillo. Bienvenido Andy, muchas gracias por estar con nosotros. Que te vaya excelente. Buenas noches, público. Escucho, ¿no? Buenas noches. Mi nombre, como decía Juan Luis, es Andy Sepúlveda, canta doctor local. Lo que vamos a tocar ahora es uno de los temas más antiguos que se llama sombras. Sombras que bajan del más allá, que vienen buscando una oportunidad. ¿Qué voy a hacer yo cuando aparezca la adversidad? Que no pueda más para buscar la verdad. Como nadie sabe, saber buscar más allá. De la distancia oculta, nadie puede encontrar. No, 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 no. Los impactos tan lejos pueden llegar y la vida que tienes pronto se morirá. Como siempre vas buscando una oportunidad que a veces nadie puede encontrar. Nadie puede encontrar. Como nadie sabe, saber buscar más allá. De la distancia oculta, nadie nadie puede encontrar, no, 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 sombras que bajan del más allá, sombras que bajan del más allá, sombras que bajan del más allá, sombras que bajan del más allá. La segunda canción, nombre mujer, se llama Emma. Emma, linda, guapa y sensual, siento mi corazón estallar, Emma, remolino al girar, tus piernas, firme, sexy al andar. Emma tiene todo lo que puedes tener, ropa linda, autos, carteras y placer, Emma es una chica que te puede atrapar, quebrando los esquemas que te harán delirar. Emma, linda, guapa y sensual, siento mi corazón estallar, Emma, linda, guapa y sensual, Emma tiene todo lo que quieres tener, ropa linda, autos, carteras y placer, Emma es una chica que te puede atrapar, quebrando los esquemas que te harán delirar. Emma es una chica muy sexy inalcanzable, remueve los sentidos de todos los mortales. Emma es una chica muy sexy inalcanzable, remueve los sentidos de todos los mortales. Emma es una chica muy sexy inalcanzable, remueve los sentidos de todos los mortales. Emma, viva de la ciudad, vaciando con las playas y el mar, siento mi corazón estallar, Emma, linda, guapa y sensual, Emma tiene todo lo que quieres tener, ropa linda, autos, carteras y placer, Emma es una chica que te puede atrapar, quebrando los esquemas que te harán delirar. Emma es una chica muy sexy inalcanzable, remueve los sentidos de todos los mortales. Emma es una chica muy sexy inalcanzable, remueve los sentidos de todos los mortales. Emma es una chica muy sexy inalcanzable, remueve los sentidos de todos los mortales. Y es difícil ser compositor en nuestro tiempo, ¿no? Bien, pues, vamos a estar compartiendo después contigo. Ya, pues, hemos comenzado con él las voces de este encuentro del karaoke en esta versión y lo que hacemos habitualmente es saludar a todos quienes están posibles. Bueno, pues, partamos por el que está en el estudio, ¿no? ¡Ay, ya, pues! El Larry King de Chillán, le pusimos nosotros, ¿verdad? Saludémoslo, entonces. Se puso como, ¿ah? Los medios suspensores. ¿Cómo está, don Jordan Venegas, en el estudio de la radio? Un saludo grande para usted desde el local del Mastic. Buenas noches y también nuestros auditores que nos están viendo a través de nuestra plataforma, El Sembrador TV, y nos escuchan a través del 104.7, pueden participar, ¿o no? También puede participar, y por tanto, con nosotros también esta noche. ¿Quién es su favorito? Ahí está, ahí podemos ver cómo está Jordan. El Larry King, le decimos nosotros por los suspensores. ¿Cómo estás, Jordan? Muy buenas noches, chicos. Exactamente, ideando con suspensores. Un amigo, un colega que está aquí en la radio, me dijo que me parecía tomar un chat y no creo, pero las bromas son las que dejan al final. En los próximos instantes vamos a estar con Jordan. Ahí sí estamos. Me parece que sí. No, no lo tenemos. Ya, está hablando del pobre. Bueno, ¿y qué le parece si conversamos con todo el público que ha llegado esta noche en Mastic? Vamos entonces con los amigos que están acá, brevemente, para saludarlos y compartir con ellos un poquitito mientras ya nos preparamos para nuestra primera competencia. Sí. Yo me traslado por acá a ver qué caritas, hay caritas conocidas por aquí también y caritas que no se ven todas las noches, ¿ah? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Julio Lagos. ¿Usted se encontró de sorpresa aquí con este espectáculo? Exactamente. Veníamos a servirnos algo, mi señora, y encontramos con esto. ¿Y qué le parece? Muy bueno, muy bonito que hagan esto. ¿Su señora, su nombre? Marina González. Señora Marina, ¿qué le parece con que se encontró esta noche? Sí, bonito. Una sorpresa. Puede participar con nosotros esta noche, ¿ah? Sí. Bueno, por acá también veamos qué caritas hay. Hola, por acá. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Yarela. Yarela. Yarela, cuénteme. ¿Usted sabía de esto que está haciendo Radio El Sembrador? No, no tenía idea. ¿De qué sector vienen ustedes? De Bulnes. De Bulnes. Mire, qué bueno. ¿Ya se escucha Radio El Sembrador? Sí, sí se escucha. Sí. ¿Y conocían a Juan Luis? Sí, sí me habíamos visto. Por ahí. ¿Me empezó con las preguntas difíciles de usted, ah? No son tan difíciles, no se preocupe. Por acá también vemos caritas. Hola, chiquilla. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Su nombre? Chirrein. Chirrein. ¿Le pasan de un momento agradable acá en el Mastic, sirviéndose algo? Sí, pasando un rato. Agradable. Hola, ¿cuál es tu nombre? Tiare. Tiare. ¿Qué te parece esto que está haciendo Radio El Sembrador? No tenía idea que es así acá. Está muy bueno. Sí, una sorpresa. Si ustedes quieren concursar con nosotros también, lo pueden hacer, ah. Cantar y vamos a estar con ustedes en un ratito más y disfrutando también con todos los premios que tenemos. Juan Luis. Muy bien. Bien, pues, bienvenidos. Bien, vamos a comenzar nuestra competencia. Lo hemos dicho, hoy día tenemos inscritos. Si hubiera alguno con un tema chileno, dos con temas chilenos, vamos a la competencia de definición. Si hay un solo tema folclórico, folclórico, como significa, pasa a la final directo. Ya esa es la idea para poder compartir con ustedes. ¿Tenemos listo entonces lo primero? ¿Partimos de inmediato? Por supuesto, nuestro primer concursante de esta noche es un varón y él es don Miguel Ángel Ortega. Un gran aplauso para él, por favor, para que le demos todo el ánimo para esta noche. Es una carita conocida, ¿eh? Sí, pues, y bienvenido porque la otra vez estuvo ahí en la primera etapa. Bienvenido a la segunda temporada, don Miguel, ¿cómo estás? No más bien, muchas gracias. Ahí está el micrófono o le pasamos este camino, usted nos dice. Ya, ya, perfecto. Ahí está entonces. Bienvenido, usted nos dice con quién vamos a iniciar esta competencia esta noche. Siempre te recordaré, Giacomo Monti. Giacomo Monti en el recuerdo. Giacomo Monti en el recuerdo. Que tiene tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mí sin malos Que tiene recuerdos Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis sueños Que tiene tu boca Que muerde mis horas Que tiene el recuerdo Que tiene el recuerdo Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un mal Con un mal Que tiene tu voz Que tiene tu voz Muchas gracias Invitamos a nuestro escenario A nuestro segundo participante De esta noche Él es Don Marco Fuente Alba Un aplauso chiquillos Para él Don Marco Bienvenido Adelante Sí Sí, ahí mismo Saquenos el micrófono Les recordamos Que ustedes pueden participar En los próximos minutos Cuando abramos la votación A través del Más 5, 6, 9 72, 10, 5, 12, 6, 9 Acá en el local Del Mastic Segunda temporada De los 40 años Del Sembrador Cantamos con nuestros auditores Está listo Estimado ¿Ve? 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 Nuestra historia Comenzó Con palabras De amor Por Dios Que gran amor Y es verdad Me diste a mí Un mundo De calor Yo te lo devolví Y te confié Sin pudor Todo mi corazón De canción En canción Yo te quise De hacer soñar Con lo mejor de mí Que te fue a entregar Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me ligeó? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un eterno Mi cándor Mi cándor Mi poca edad Te hacían emocionar Que nos sentíamos volar Y cuando en el cielo Y cuando en el cielo Es de mí Es mi vida Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer Si ella me ligeó? Es mi vida No es un infierno Tampoco es soledad Tampoco es soledad ¡No es un infierno! Busca las cadenas que me atan a ti Como una fuente y sigo Ante ti en escena yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces te estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifiqué Pero ante ti existo Gano el premio mayor Cada noche nacer Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me dijo? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edad Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me dijo? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edad Es mi vida Es mi vida Es mi vida Muchas gracias Muy amable Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Se da cuenta Marlena La casita Salvatore Adamo preciosa Sí Y vienen producidos también Que estamos grandes Claro para la gente Que no solamente nos está escuchando Que ya sabes que ellos vienen Por supuesto Bien vestidos Y todo Acá tenemos Ya listo Listo Yo les recuerdo que La votación la abrimos Terminando la competencia En esta ocasión No nos llame antes Por si acaso Nosotros vamos a decir En qué momento abrimos la votación Y por cuánto tiempo Para que ustedes puedan participar Les queremos recordar Que estamos en directo Del local del Mastic Nos reencontramos La próxima semana Y la subsiguiente Así que tienen que estar muy atentos La próxima jornada Puede que sea el sábado Se lo vamos a confirmar Y sería A eso las 21 horas El próximo día sábado Pero se lo vamos a confirmar De lo contrario Nos encontramos aquí El viernes Para escoger Y la invitación Si usted canta Música folclórica Hablemos de música folclórica Ya sea con pista O sea música folclórica Automáticamente con guitarra Por ejemplo Puede venirse también Durante estas Próximas dos jornadas Y participar Para tener entonces El 18 de diciembre Nuestra final Y también tener Algo de folclore Por supuesto que sí Bueno y ahora sí Esta Bueno y Tenemos por supuesto Ya nuestro tercer participante De esta noche Que es una carita conocida Ya en el local Seguramente todos los que han venido Esta noche A acompañarnos Recuerde que Esta es el segundo Comienzo del segundo mes De nuestros participantes ¿Está listo? Estamos listos ya Ah ya perfecto Usted lo presenta Bueno y a continuación Nuestro tercer participante Ya que usted a lo mejor Su voz ya es conocida Entre ustedes Él es Don Miguel Leiva Bienvenido Un aplauso Que le vaya muy bien Ande mijo A hacer que sé ¿Qué fue lo que le dijo Anoche a su hermana? Yo no entendí mucho Pero una palabra Para serle bien franco No me gustó nada De un tiempo a esta parte Usted está muy macho Se me va de farra Con los amigazos Y hasta me parece Mi hijo Que se le ha olvidado Que aquí en esta casa Yo soy el quemando Así que el hijo De su hermano Es guacho Linda palabrita ¿No? Como apongresao Antes cuando chico Me acuerdo Llegaba llorando A buscar la falda De esa que ha insultao Me parece Mi hijo Que hasta se le olvida Que mamá murió Cuando usted nacía Y que fue su hermana La que no dormía Pensando en la papa De usted al otro día Aquí en esta casa No existe ni un guayo Todos son mis hijos ¿Me entendió? Y no aguanto Que un bocoso A mierda Como usted Me venga A insultar La reina Que tengo En el rancho Cierto Que es soltera Y que tiene un hijo Pero si ahora Pero si ahora es madre Bueno porque yo lo digo Bueno porque yo lo digo Así que ahora vaya Donde está su hermana Le pide perdón Y aquí no ha pasado nada Mañana nos vamos Con la tropa lejos Y hace falta un hombre Porque yo estoy viejo Muy bien Don Miguel Muchísimas gracias Miguel Leiva Y esa gran interpretación Y apuesta De el gran Tito Fernández El Temucano Bien Estamos ahora en el local Del Mastic Nos queda uno más ¿No cierto? Si Todavía queda nuestro cuarto participante Y después nos vamos a ir a la pausa En los estudios Para hacer el contacto Con quienes también Estamos junto a nosotros Les recordamos Que estamos nuevamente Después ya retomando Esta iniciativa Que esperamos prolongar Hasta diciembre El 18 de diciembre El día 18 Estaremos celebrando Los 40 años del Semblador Y vamos a reunir A los mejores De cada temporada Si bueno ¿Qué les parece? Para finalizar Esta primera rueda De canciones Nuestro cuarto participante Lo invitamos Acá al escenario Estará preparado Por ahí Don Cristian Reyes Cristian Reyes Bienvenido Cristian ¿Cómo está? Ahí está el micrófono Cristian Muchas gracias Don Luis Y bienvenido Vamos entonces Con el cuarto participante Tu cariño Tu cariño se me va Se me va Como el agua Entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar A pesar Que de pena Yo me muero Era dueño De tu amor Vamos La palma Vamos Acompáñame Si mi culpa Es de dolor No me quites De este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón En tu amor No viviré Y por siempre Lloraré Recordando Tu querer Tu sonrisa Se me va Ya no está Aunque trato De buscarla Era dueño De tu amor Es mi culpa Es de dolor No me quites De este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Si tu amor No viviré Y por siempre Lloraré Recordando Tu querer Tu cariño Se me va Se me va Se me va Tu cariño Se me va Se me va Como el agua Entre los dedos Muchas gracias Muy bien Cristian Gracias Cristian Muchas gracias Bienvenido también A ustedes Bien Hemos terminado Estos son los 4 participantes Del día de hoy Y Vamos a invitarles a ustedes Para que contar Este instante Comunicados Al 422 21 3467 Ese es el número Telefónico O en el 569 7210 5269 Puedan participar Porque tenemos Los próximos minutos Para la votación De ustedes Luego les vamos a contar Quienes son los jurados Del día de hoy Aquí en este local Más el aplauso De nuestros amigos Y Jordan Que nos va a colaborar Ahí en el estudio Bueno y es momento De hacer nuestra Primera pausa comercial De esta noche Bueno entonces Nos vamos a la pausa Y ya volvemos Por supuesto Acá en el local Del Mastic A través del 104.7 No se vaya No se vaya El sembrador En el sembrador Radiología Chillán Indica la hora 22 horas 7 minutos Para un diagnóstico Más seguro Radiología Chillán Pone a su servicio El más moderno Equipamiento Con tecnología digital Radiografías Mamografías Ecotomografías Ecodorple El color Testicular Y carotidio Venta de bonos Electrónicos Y convenios Con Fonasa Y Zapre Descuentos especiales A jóvenes postulantes A las Fuerzas Armadas Médicos especialistas En imagenología Radiología Chillán Atención continuada En la avenida Libertad 1085 A una cuadra Del hospital Clínico Herminda Martín Para mayor información Contáctenos al 422 229323 422 230447 O al 422 340900 Radiología Chillán Para un diagnóstico Más seguro Arro, arro, arro Brindo de antemano Por la comida chilena También porque este año Llega un evento a Chillán Del que nos sentimos Muy honrados Con productos De nuestra tierra Y los sabores Que tanto amamos Ven a Echinuco En Mimol En Arauco, Chillán Es esta celebración No te pierdas Con tu familia La gran feria De la gastronomía Del 31 de agosto Al 2 de septiembre Te esperamos como siempre En el Centro de Medicina Natural Salud Integrativa Vida Contamos con el tratamiento Para diversas enfermedades Y dolores físicos Cada consulta Incluye seguimiento Con exámenes generales Gratuitos Especialidad en diabetes Y enfermedades crónicas Haga sus reservas Para una atención De salud integrativa vida En el teléfono 422 42 96 98 O en el 965 65 7373 O directamente En nuestra dirección De calle Isabel Riquelme 428 Interior Somos Centro de Medicina Natural Salud Integrativa Vida Centro Vivir Salud Indica la temperatura Ambiente En Chillán 9 grados Con Centro de Curación Avanzada de Heridas Vivir Salud Usted ya no tendrá que realizar Más largos y cansadores traslados Para poder mejorar su calidad de vida Ni tampoco dejar de realizar Sus curaciones por el alto costo Desde ahora en Chillán Ponemos a su disposición Nuestro nuevo centro de curación avanzada De heridas crónicas En Vivir Salud Nos especializamos en curación De úlceras de pie diabético Úlceras venosas Úlceras arteriales Y úlceras por presión Además En Vivir Salud Tenemos convenio FONASA Y para aquellas personas Sin previsión Tenemos un costo Muy rebajado Para que puedan acceder A un tratamiento de calidad Y con resultados Desde la primera sesión Visítenos En www.vivirsalud.cl O solicite una hora Al teléfono 4223 80 900 Y atención Evaluación de la herida ulcerosa Sin costo En Vivir Salud El Sembrador Volvemos con ustedes Estimados colegas Al local del Mactix Después de esta breve Pausa comercial Así que continuamos Viviendo Este inicio Este inicio De segunda temporada De Cantando Junto A El Sembrador Muy bien Gracias Jordan Les recordamos A nuestros amigos Que ellos pueden participar A través de este minuto Ya están los 4 4 participantes 4 participantes De esta noche A través de nuestro WhatsApp Por supuesto Vamos a tener ahí A nuestro buen amigo Patricio Va a ser nuestro curado El día de hoy Si quieres va a ser El curado de acá El día de hoy Y va a estar el aplauso Si, que les parece Si cantamos un karaoke Esta noche Quien se lo sepa Levanta la mano Quien se lo sabe Cante por supuesto Bien Usted va a la mesa Ya, perfecto Yo le llevo los premios Usted es el modelo De esta noche Ya, modelo loco Bien Partimos entonces Atención Primer el karaoke De esta noche Para que ustedes Puedan participar ¿Con qué? A ver Levanta la mano ¿Quién por ahí Se sabe esta canción? Levanta la mano Que no tiene competencia ¿Quién levanta la mano? ¿Quién sabe esta canción? Acá Está competencia No, alguien que no tiene competencia ¿Por acá se la sabe? Bien Buscamos No, por aquí Alguien que sepa esta canción Chiquilla De los Jaivas ¿Alguien por aquí Se la sabe? Chiquilla Aquí está A ver, la cumpleañera Por aquí A ver ¿Por acá? ¿Se la sabe? Está de cumpleaños Ah, está de cumpleaños Felicidades Felicidades Ya vamos a ir por allá Sí ¿Por acá chiquilla ¿Se la sabe? No ¿No estamos? No Cambiémosla entonces ¿Por acá? No, nadie a la una ¿Quién se la sabe? ¿Ah, sí? No No, ya No, tararea pero no se la sabe Nadie a las dos Nadie levanta la mano A las dos A las tres Listo Entonces no levantan la mano No podemos obligar a nadie Vamos con la segunda ¿Cuál es la próxima canción Para nuestro karaoke? Si se la sabe Levanta la mano Nosotros llegamos ahí Y participa en esta acordada Vamos, Luciano ¿Cuál será? Esta es fácil Se la sabe Levanta la mano Y nos acompaña ¿Qué se la sabe chiquilla? Por acá Por acá tenemos Harta mujer Tiene que levantar la mano No lo forcemos ¿Cómo saben por acá? No vamos a forzar A ver A ver por acá Tenemos a alguien o no Levanta la mano Ay, se atreven esta noche Están tímidos todas No, parece que estamos tímidos ya ¿Sí? Sí Bien, nadie levanta la mano A la una A la una A las dos Nadie levanta la mano A las dos Y nadie levanta la mano A las dos Así Ya vamos En el alto del cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ancho Gravedad nos decías Grillos y canarios Martillos Turbinas Reals Y bajos Y la voz tan tierna De bien amado Muy bien Un aplauso para nuestra amiga ¿Cuál es su nombre? Sandra Sandrita Para usted Oiga Voy a ir acá Va el modelo para allá A ver A buscar otro premio ¿Nos vamos con otra canción? Sí, tenemos otra Vamos con Luciano ¿Con cuál nos sorprende ahora? Vamos Ahora sí ¿Cuál es la próxima? A ver, ahora si se atreven Todas las chiquillas Que están por acá ¿Qué canciones? Ay, a ver ¿Quién? Que no haya participado ¿Quién? ¿Quién? Que no haya participado Levante la mano Y ponemos Acá hay mano levantada Nunca te diré Que por ti me estoy muriendo Todo el mundo ya lo sabe Tú quizás no lo sabrás Caprisa no podrán Nunca jugarte conmigo Ya que la oportunidad Nunca, nunca la tendrás El aplauso Muy bien Muchas gracias Ahí está mi estimado amigo Felicitaciones para usted Con baile Oiga, vamos a acercarnos a la mesa de allá Ya Porque esta amiga está de cumpleaños Hoy día Está calladita aquí en este rincón Se llegó a tracantar ¿Cómo le va? Buenas noches Ya quiera Respire Queremos que siga viviendo Para más cumpleaños Tranquila No se me suena ¿Con quién tenemos el gusto? María de Sepúlveda ¿De qué parte de usted señora María? De aquí de Chillán ¿Y está hoy día de cumpleaños? Sí, pero no se puede decir cuándo No, no importa Dejémosle la invitación Tranquila Cantemos el cumpleaños feliz Para usted señora María A brindar Esta compañía de aquí ¿De quién es? Valesca El nuevo aniversario Patricia Herrera A ver si nos da Sigas Sigas Ya Ahí Esta versión es media cumbianchera Sí ¿Verdad? Vamos a ver cómo se escucha Eso Feliz Muy bien Felicidades señora María Gracias Muy bien ¿De qué parte de su té? Le ha Juan Luis No No digo yo Oiga Felicidades Se avisa Que le vaya muy bien Un besito grande para usted Por favor Aprovechen chiquilla Aprovechen Déjenla aquí Aprovechen No soy fácil Ya Listo Vamos con el otro karaoke Sí El otro karaoke Lo querían dejar allá Juan Luis En la mesa de atrás Ya Con la siguiente canción Entonces Minuto inolvidable Los cuarenta años Estamos bien Vamos entonces La próxima canción Última Este es el artista chileno Fernando Viergo Cuando agosto era 21 ¿Quién se la sabe? ¿Se la sabe? Alguien que no está en competencia ¿Quién por acá? ¿Quién levanta la mano? ¿No? No A la una No levantan la mano A la dos A la dos Bien Cambiamos Al agua Vamos al próximo 10 con 20 Estamos en esta sección Para volver Ah Está fácil Está fácil ¿Quién no se sabe esta canción? ¿Quién no se sabe esta canción? ¿Por acá? ¿En el colegio? No A ver En coro Corro de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Que vino a caer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú me lo robaste Con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó Se destiñó Se destiñó Igual que tu cariño Muchas gracias Le damos un aplauso ¿Cuál es su nombre? Yolanda Yolanda Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotras Ya Marlene Ya Ahora entonces nos vamos A la segunda rueda de canciones Antes de la segunda rueda Vamos a ir con nuestra buena amiga Que está allí Ah ya Pues con Paulina Por supuesto Sí Pues ella también Ya se ha hecho A micro en este espacio Y la queremos invitar Porque nos va a regalar Antes de volver a la competencia Nuestra próxima canción Ella ya es de la casa Así que Sí Así que ya Bien Paulina bienvenida Se presenta sola Paulina Atrasito suyo Está el micrófono Ahí en la mesita Para que nos regales este momento musical Bienvenida Hoy después de nuestro adiós Volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Tú no sabes cuánto he llorado Soy triste al confesar Te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste así Y me fijiste aquel Y me fijiste aquel Amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Ay cariño malo Balmita Balmita Hoy después de nuestro adiós Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Hoy Hoy será el confesar Que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste así Y me fijiste aquel Amor perverso Te respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Amor perverso Muy bien ¡Cállate madrina! ¡Cállate madrina! Sí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Estamos listos ya! ¡Sí! ¡Ya más que claro! Bueno, ¿qué les parece si ahora sí? Ahora sí Vamos corrido y después la pausa Con la segunda vuelta de nuestros artistas De nuestros participantes Y luego vamos a Después de la pausa Volver con ya la parte final de esta sección Les repito que Estamos en directo desde el Máster La Jordana este día viernes Y en la retransmisión Los mejores momentos Domingo 19 horas A través de la señal De la radio El Semblado Bueno, entonces comenzamos con esta segunda rueda Y por supuesto llamamos a nuestro escenario A Don Miguel Ángel Ortega Por ahí Está medio distraído Está conversando Entretenido Entonces lo llevamos acá Al cantar nuestra segunda canción de esta noche Don Miguel Ángel ¿Con qué canción nos va a deleitar? Bueno, vamos a cantar un temita Un poco viejito Escoba dijo el otro El Tuis de la baldosa se llama A ver El Tuis Vamos No te pongas tú celosa Así con otras bailo el Tuis No te pongas tú curiosa Así con otras bailo el Tuis Lo sabes bien Lo sabes bien Solo contigo mi preciosa Yo bailo En la misma baldosa No pongas cara de pena Así con otras bailo el Tuis Lo sabes bien Y no me hagan más escena Y no me hagan más escena Así con otras bailo el rock Lo sabes bien Solo contigo mi preciosa Yo bailo la misma baldosa Suavemente cara a cara Tú me dices que me amas Y yo te digo Eres hermosa Deslizando Abrazado sobre la misma baldosa Ya sin pronunciando Ay eh No te pongas tú celosa Si con otras bailo el Tui No te pongas tú curiosa Así con otras bailo el Rproof Y el Tuis Lo sabes bien Solo contigo mi preciosa Yo bailo la misma baldosa Suavemente, cara a cara, tú me dices que me amas Y yo te digo, eres hermosa, deslizando No salvos a la misma balosa, no te pongas tú celosa Así con otras bailo en tu y no te pongas tú curiosa Así con otras bailo en rocloza Ven bien, solo contigo mi preciosa Yo bailo en la misma balosa Amor Bien, muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Ahí nos dejo por acá, no hay problema Para que lo podamos aprovechar con nuestra próxima interpretación Ahí estaba la segunda vuelta de nuestro primer participante Don Miguel Ángel Ortega Así es, queremos saludar a Genoveva Fuentealba Ahí está en estos momentos en Santiago Está viendo esta transmisión a través de la aplicación del Sembrador Televisión Recuerden que ingresando a www.radiodesembrador.cl Hay un banner, ahí dice Sembrador TV Lo pinchan y puede ver nuestro espacio Y también a través de la aplicación celular Usted busca el Sembrador Radio Y ahí aparece nuestra, digamos, el Sembrador FM Chillán Ahí está nuestra aplicación Y ustedes pueden escuchar la radio Y ver también, y ver otros espacios Y escuchar otros espacios de la emisora En cualquier lugar de Chile, hay que recordarlo Así es Bueno, ¿qué les parece si vamos con otro segundo participante? Ahí ya está preparado Don Marco Fuentealba Un aplauso para Don Marco Muy bien, Don Marcos Mucho éxito en esta segunda vuelta Gracias Muchas gracias Un hombre llena mi pensamiento En el mismo momento en que me he enamorado Tu nombre para mí es el emblema El más bello poema que el amor ha creado Tu nombre para mí es el cielo infinito Soles, lunas y estrellas Tu nombre Con tu nombre fundida A ti para tu mi vida Vete que lo aprendí Tu nombre Tu nombre Ya conocen los amores Y hasta los ruiseñores Lo aprendieron de ti Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Te recuerdo y presencia que me digan mi ausencia en esta soledad mía tu nombre como un rezo veneno tengo fe porque espero volveré si algún día volverás a mí muchas gracias Dios les bendiga muy bien don Marcos, muchas gracias que les vaya muy bien tenemos la decisión del soberano dentro de los próximos minutos les reitero que ustedes para poder participar todavía tienen tiempo, es viralizada la cuarta canción, cerramos la competencia bueno, aquí les parece si nos quedamos con el tercer participante por ahí ya viene en camino don Miguel Leiva aquí le toca el turno por supuesto de cantar la segunda tema de esta noche así es, don Miguel aquí está, mucho éxito vamos con ustedes corazón de escarcha se fue de la estancia fría la mirada frío el corazón toda la peonada siente al ovejero al que más quería la hija del patrón niña tan bonita como las estrellas solo en los jardines se puede encontrar sus antepasados los viejos loberos me hicieron su cuna la luna y el mar solo por mirarla solo por quererla lo echa una mañana furioso el patrón un pobre vejero como iba a fijarse en su hija tan linda un misero peor por el mentisquero por tierra del fuego corazón de escarcha solo se perdió fue a buscar el oro y en penosa marcha por mano llena se escarcha encontró pero el panteonero y los años malos cambiaron la suerte del viejo patrón y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo ámparo por Dios y en aquel ranchito el pobre vejero donde tanto tiempo penaba el dolor al fuego de un beso se unieron dos almas y bajo la nieve cantan al amor solo por quererla solo por quererla lo echó una mañana furioso el patrón un pobre vejero como iba a fijarse en su hija tan linda un misero peor por el mentisquero por tierra del fuego corazón de escarcha solo se perdió fue a buscar el oro y en penosa marcha por mano llena se escarcha encontró gracias ya voy don Miguel muchas gracias que le vaya muy bien y vamos rápidamente porque el tiempo nos comienza a alcanzar a nuestra cuarta canción de competencia del segundo bloque del segundo bloque bueno y que le parece si nos quedamos ahora con don Cristian Reyes que está aquí cerquita de nosotros bien Cristian mucho éxito en esta segunda y última etapa gracias Juan Luis esta fue un amigo el pollo fuente 50 años de esta canción te perdí te perdí la culpa fue mía pues no pensé que yo aún te quería te perdí y no debo llorar porque sé que jamás a mi vida volverá yo nunca pude imaginar yo nunca pude imaginar que tanto me iba a enamorar pero te perdí la culpa fue mía pues no pensé que yo aún te quería que tanto me iba a imaginar pero te perdí la culpa fue mía pues no pensé pues no pensé de atención porque le vamos a pedir a nuestro buen amigo que nos basca un poquito la cortina porque vamos a tener la ampliación de esto en los próximos minutos pero es un llamado de atención que hacemos desde esta modesta tribuna desde un lugar maravilloso que es este emblemático mercado de Chillán para cuidarlo no sé si ustedes supieron pero hoy día de la tarde hubo aquí un incidente en las inmediaciones del patio de aquí de calle 5 de abril una pelea y lamentablemente nos acaban de confirmar y vamos a tener la ampliación de esto ya cerca de las 23 con Gabriel Guzmán que la persona que resultó lesionada al parecer indigente con un problema cierto de una pelea acaba de fallecer hace muy poco eso y lo decimos respetuosamente es el llamado a nuestras autoridades y a todos quienes tengan algo que decir porque el mercado de Chillán el mercado en toda su extensión y la ciudad misma hay que cuidarla y en eso somos responsables todos nosotros como medio de comunicación hacemos el llamado desde aquí y nosotros nos unimos también a los dirigentes a todos quienes de una u otra manera han luchado y es por eso que si estamos pronto a ser región no nos podemos dejar en mezquindades que permitan terminar con la vida de una persona sea cual sea su condición porque la vida hay que defenderla hay que respetarla y también hay que apoyarla y en ese sentido eso es una nota muy mala y muy triste que tenemos que comentar desde acá bueno si lamentablemente ojalá estos episodios no vuelvan a suceder bueno continuamos vamos a la pausa Jordan usted cuando vuelva cierra la votación pausa y volvemos en el celebrador gallo blanco le canta la hora 22 horas 40 minutos celebremos desde ya las fiestas patrias en gallo blanco disfrutando en grande nuestro espíritu de patriotismo nacional con sus trajes de guasu guasitas vestidos de salón mantas su buen pañuelo para ese pie de cueca bailar engalane su casa con las hermosas banderas bordadas de todas las medidas y que no destiñe además con la doble celebración por el mes de Newble Región para de punta en blanco desvilar recuerda que gallo blanco debes visitar y tus uniformes comprar viva chile y prefiera una atención personalizada de calidad y vaya siempre primero donde su amigo gallo blanco chileno y chillanejo el roble 617 electro music todo música y electrocom una empresa familiar y chillaneja al servicio de Newble electro music los que más saben de electrónica en Chillán amplificación accesorio de computación y repuestos en general calle 5 de abril 607 fono 422 219416 todo música amplia variedad de instrumentos musicales afinadores y accesorios en general galería shopping center local 17 fono 422 246335 y electrocom en serrano 311 san carlos todo un accesorio de computación cargadores y cables usb recuerde serrano 311 san carlos fono 422 41 40 07 electro music todo música y electrocom una empresa familiar chillaneja al servicio de Newble porque todo cambio es para mejor el Instituto Profesional Diego Portales ahora te espera en su nueva dirección de Avenida Libertad número 68 ven estudiar con nosotros carreras en modalidad presencial semi presencial online diplomados y un plan especial para trabajadores PET te esperamos en nuestra nueva dirección de Avenida Libertad número 68 entre Avenida Brasil y Calle Rosas Chillán Instituto Profesional Diego Portales educación superior al alcance de todos en el centro de medicina natural salud integrativa vida contamos con el tratamiento para diversas enfermedades y dolores físicos cada consulta incluye seguimiento con exámenes generales gratuitos especialidad en diabetes y enfermedades crónicas haga sus reservas para una atención de salud integrativa vida en el teléfono 422-4296-98 o en el 965-657-373 o directamente en nuestra dirección de calle Isabel Riquelme 428 interior somos centro de medicina natural salud integrativa vida en radio el sembrador de Chillán sonría su clínica dental indica la temperatura ambiente 8 grados atención toda la provincia de Ñuble porque una buena dentadura da confianza sonría su clínica dental ofrece las más variadas formas de pago crédito dental sin intereses pago por acción es decir en la medida en que el tratamiento avanza se abona otra buena alternativa para que usted goce de una sonrisa perfecta sonría su clínica dental en Chillán Maipón 499 esquina 18 de septiembre Fono 85 25 73 El Sembrador volvemos para seguir compartiendo esta nueva noche y cantando junto al Sembrador el inicio de la segunda temporada ya con un matiz un poco más especial un matiz más centrado ya en las fiestas patrias igual cierto con temas de todas las épocas y el gusto de ustedes nuestros auditores que son los que les dan vida a nuestra emisora volvemos con ustedes colegas al local del MagTix ahí en 5 de abril con Arturo Prat Ok Jordan muchas gracias ya estamos de vuelta entonces hasta aquí no hay más se acabó la votación a través de Whatsapp y se acabó la votación a través de nuestra línea telefónica Marlene Si bueno y que les parece si continuamos con el artista que nos acompañó por supuesto al comienzo de nuestro programa y dejamos por supuesto ya está instalado y listo a Don Andy Sepúlveda cantautor que nos entrega su próximo tema Alolo respecto a la noticia que da Juan Luis una lamentable noticia voy a cantar un tema que tiene que ver con que uno cada día que uno se levanta tiene que ser agradecido con la vida disfrutar todo esto que nos checa la naturaleza la violencia no conduce a nada así que más o menos esto es lo que dice esta siguiente letra se llama es otro día más es otro día más para empezar para caminar al frente sin pensar un vuelo alto a volar de la flor un rosal multiplicando mi mirar corriendo sin cesar solo esperando en llegar como encontrar la paz en mí como encontrar la ruta sin fin como encontrar la paz en mí como encontrar la ruta sin fin es otra noche más descansame accionar cierro los ojos y duermo ando en empezar florece el campo tierno orgánicos brutal como las olas al pasar y las gaviotas sobre el mar como encontrar la paz en mí como encontrar la ruta sin fin como encontrar la paz en mí como encontrar la ruta sin fin es otro día más para empezar a caminar 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 muchas gracias muchísimas gracias siempre en la vida con otro optimismo muchas gracias estimado amigo bien pues los nuestros los valores emergentes de la música también los vamos a tener en estas secciones durante septiembre y por qué no decir el resto de la temporada sí por supuesto que sí muchos talentos que hay por ahí escondidos bueno que les parece si llamamos a este escenario para saber el ganador de esta noche a todos los participantes me parece invitamos entonces en el mismo orden a don Miguel Ángel Ortega don Miguel Ángel por favor Marco Fuente Alba don Miguel Leiva y don Cristian Reyes en el mismo orden de allá para acá por favor don Miguel Ángel don Miguel Ángel don Marco Fuente Alba don Marco Fuente Alba don Miguel Leiva don Miguel Leiva y don Cristian Reyes y don Cristian Reyes bien ya Jordan está listo vamos a conocer la votación de ustedes pero yo tengo que decir algo que lo dijimos durante la sección de la semana pasada se recuerdan ¿no cierto? de la última versión y lo estuvimos comentando sí bueno usted va a decir la sorpresa a don Miguel Leiva sí pues lo que pasa es que nosotros dijimos que durante este mes nuestra idea es buscar los temas folclóricos y la idea es que tengamos por lo menos en diciembre una competencia folclórica dentro de la gran final de los artistas populares es por eso que hoy día en este reto el artista que cantó música folclórica es don Miguel Leiva por lo tanto don Miguel pasa automáticamente a la final folclórica del próximo 18 de diciembre don Miguel un aplauso por favor grande para usted muchas gracias así que lo invitamos no más pues lo invitamos ahí para que vamos a ver con quien se va a encontrar así que la próxima semana si alguien canta música folclórica con guitarra o a través de karaoke que se venga con pista como decimos nosotros que se venga al local y se inscriba para si no hay otro más escoger al mejor entre estos dos y tres esperamos si tener la posibilidad por supuesto de llegar al gran final de diciembre bueno nos quedamos entonces con don Miguel Ángel Ortega con don Marco Fuente Alba y con don Cristian Reyes Jordan Venegas usted en el estudio nos dice cómo está la votación vamos con el jurado el soberano que participó a través de la radio vamos contigo Jordan muchas gracias estimados colegas exactamente nosotros a través de los whatsapp que llegaron al más 569 721 5269 y también al 42 2 21 34 67 podemos observar aquí arriba que la persona cierto que hasta el momento lideró y ganó las votaciones fue don Miguel Ángel Ortega él fue el que tuvo la mayoría de los votos por llamado telefónico y también por whatsapp don Miguel Ángel Ortega tiene el 43,1% de toda la votación le seguía atrás don 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 Miguel Leiva pero recordemos que Miguel Leiva pasa automáticamente a la final de diciembre con su tema folclórico por lo tanto don Miguel Ángel Ortega tiene el primer voto bueno y ahora nos vamos con la votación del jurado sí patricio por favor quita cerca por acá patricio patricio antes de que nos diga también tú tienes una invitación para los amigos de Portesuelo ¿no es cierto? sí ha sido don Juan Luis muy agradecido en primer lugar por la invitación como usted lo sabe hace unas par de semanas hemos estado haciendo en Portesuelo clases gratuitas de cueca para este fin de semana también habíamos estado medio delicados de salud así que lo habíamos postergado y para este fin de semana en el salón Reinaldo Caro de Portesuelo clases gratuitas para la gente para que llegue bien entonada el 18 de septiembre así que hay un currículum de cueca así que tenemos la digamos la instancia de poder realizar este tipo de actividades y aportar con un granito de arena para la gente que realmente no tiene los recursos para poder pagar una clase particular así que lo estamos haciendo abiertamente para todas las edades así que muy buena invitación entonces sí, sí, sí yo le voy a enseñar no se preocupa bueno ¿qué le parece la votación de esta noche? ¿por quién votamos? sí me quedo con el número uno con don Miguel Ángel Ortega número uno entonces tenemos segunda votación dos votos entonces por don Miguel Ángel bien, Miguel Ángel tiene dos votos y ahora el aplauso solo aplauso por favor solo aplauso ¿estamos? usted los pide Marlene ya, entonces ¿qué le parece si aplaudimos al número uno don Miguel Ángel Ortega un aplauso? un aplauso por favor para el número dos don Marco Fuente Alba y para el número tres don Cristian Reyes está dividido está dividido ¿qué hacemos? ¿de nuevo? vamos de nuevo Jordán usted nos ayuda en el estudio por favor nosotros no vamos a decir nada usted en la recepción del estudio vamos don Miguel Ángel Ortega por el número dos Marco Fuente Alba solo aplausos solo aplausos solo aplausos por favor sí, están entusiasmadas las chiquillas y por don Cristian Reyes bueno, ¿qué hacemos entonces? le pedimos ayuda a Jordán del estudio a ver qué nos dice él allá que presiente él según los aplausos el aplausómetro acá del local del Mastic a ver qué se escucha allá ¿estamos con Jordán? sí, yo quería pedir por favor si acaso lo podrían repetir porque en realidad está bastante peleado ya, la última la última vamos Jordán la última sí don Miguel Ángel Jordán, corra el suspensor a un lado para que no tenga problemas se le aprieta la oreja vamos don Miguel Ángel Ortega el número uno aplauso por don Marco Fuente Alba y por don Cristian Reyes yo tengo más claro yo lo tengo más claro ahora también ¿Jordan? sí, sin duda el número dos ¿cierto? el número dos perfecto entonces ya tenemos ganador tenemos ganador el participante número uno es el ganador por la votación del público a través de la línea telefónica y también de nuestro integrante del jurado acá y tenemos el segundo lugar para nuestro buen amigo don Marco don Marco Fuente Alba y también así que los vamos a invitar para que sigan participando no se nos quede tiene que venir preparado y venga también con algo chileo como usted lo estima conveniente don Marco ¿ya? muchas gracias y a ti también Cristian para usted ahí estimado estimado don Marco don Marco don Marco antes que se nos vaya don Marco don Marco venga ahí la próxima viene con plata no se preocupe ¿ya? muchas gracias muchas gracias bueno entonces don Miguel aquí en el Ortega así es vamos con su primera canción estimado es con esa y nosotros nos comenzamos a despedir ya ¿no es cierto? sí por supuesto nos volvemos a encontrar el siguiente viernes así es el siguiente viernes saludos a nuestra camarógrafa que siempre se me olvida el nombre gracias sí a Jenny no le digo Marlene por favor a Jenny también a Camilo a Luciano a todo el equipo por supuesto a Marlene a Pedro a todo el equipo que ha estado participando y también a nuestros buenos amigos que nos están ahí acompañando y a Jordan que está ahí en el estudio y a Fernando Poblete el gran ausente del día de hoy bien muchas gracias muchas gracias muy buena noche lo dejamos con el ganador de esta noche aquí está el ganador que pasa la final del 14 de este mes que tiene en tus ojos que yo no te he vivido que tiene tu pelo que vive en mis manos en tus ojos que tiene recuerdos que quise en mi alma con un crucho amargo no quiero pensar que tiene tu voz que vive en mis manos, que tiene tu boca, que muerde mi historia, que tiene recuerda, que griste en mi alma, como mala hierba, no quiero pensar, que tiene tus ojos, que yo, que yo no te olvido, que tiene el recuerdo, que crees en mi alma, como mala hierba, no quiero pensar, que tiene tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos. Muchas gracias, muy amables, gracias por la votación y por el apoyo de todos ustedes. Un saludo a mi familia que me está escuchando por la radio. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Muy bien, estimados amigos estimadas amigas, les agradecemos la sintonía, les agradecemos el haber estado junto a nuestro dial 104.7 FM y también en El Sembrador TV, en el www.radioelsembrador.cl para todo Chile y el mundo les dejamos la invitación a continuar en nuestra sintonía y a volvernos a encontrar en 7 días más para vivir la segunda noche de esta segunda temporada de Cantando junto al Sembrador. Que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche.